Si talinos como estan? Espero que muy bien, ha pasado un año mas, es temporada de caladios y nuestra coleccion tiene un integrante nuevo Acompáñame a ver como estan nuestros caladios un año despues y a aprender un poquito mas sobre esta bonita planta Seguramente alguna vez de repente tu caladio desaparecio y pensaste que habia muerto Lo primero que debemos de saber es que los caladios son plantas de bulbo Como la mayoria de las plantas de bulbo indica que necesita un periodo de dormir, un periodo que llamamos de latencia Regularmente esto va a suceder en invierno, esto es con el fin de recuperar fuerzas para la proxima protacion que regularmente sucede en primavera Al ser una planta de bulbo uno de los problemas mas frecuentes es la pudricion de ellos Debido a una mala calidad de tierra, un exceso de riego o un cultivo inadecuado Si tu clima es muy humedo lo ideal es que saques el bulbo de la maceta, lo seques, lo guardes bien en un lugar fresco y completamente seco Una vez que se han marchitado las hojas Nosotros por ejemplo lo que hacemos es dejarlo en la maceta pero ubicamos nuestras macetas en un lugar donde no les de para nada el agua ni el sol Esto nos ayuda a que los bulos crezcan mas rapido y se puedan reproducir en mayor cantidad Sin embargo el tip que yo te voy a dar es que año con año cuando asomen las primeras hojitas Hay que cambiar de tierra o por lo menos aflojarla Y abonar con un abono organico por ejemplo humus de lombriz o composta Esta sencilla practica de cultivo realmente te va a dar muy buenos resultados Si tu no haces esto muchas veces los caladios van a crecer de un menor tamaño Sus hojas van a tener una menor talla en comparación con las que si le cambies o le aflojes la tierra La ubicación ideal es a la semisombra Un lugar donde les de un poco de sol directo y otro poco de sombra Ya que son muy sensibles de sus hojas y pueden quemarse con el sol directo O pudrirse por ejemplo si hay mucha lluvia o tu estas mojando constantemente las hojas Otro tip que te voy a dar es que no les favorece estar en macetas demasiado grandes Por dos razones Una de ellas es que pueden aparecer hongos con mayor facilidad Debido a que en una maceta muy grande puede tardarse más tiempo en secarse la tierra Y la segunda es que cuando sus raíces se sienten protegidas Se sienten ya apretaditas Se dedican entonces a dar más hojas Que es la principal belleza que tienen estas plantas Importante la tierra Esta debe contener algún material poroso que permita el buen drenaje del agua Porque si se endurecen no crecerán correctamente nuestros calarios E incluso algunos bulbos pequeños no van a tener la suficiente fuerza para brotar Vamos a hablar un poco sobre la reproducción de esta planta Es por semilla o división de bulbos Esta última es la más común y fácil Solo recuerda que mientras más rara sea tu planta Bueno va a tener un crecimiento más lento Y va a ser un poquito más difícil su reproducción La temporada ideal o cuando nosotros lo hacemos Es cuando apenas empiezan a asomar las primeras hojitas O bien cuando tú te dispones de poner los bulbos en una maceta Entonces si tiene bulbos pequeñitos adheridos al bulbo mayor Puedes separarlos y comenzar una nueva producción de calarios En general son plantas de una dificultad para cultivar un poco baja Lo que las hace ideales para personas con poco tiempo O que apenas están conociendo este hermoso mundo de la jardinería Pero tienen un problema y es que son muy poco conocidas Así es que esta es tu oportunidad de dar a conocer un poco más esta bella planta Puedes compartir alguna de tus plantitas con algún vecino, alguna amistad O bien comparte este video en tus redes sociales Para que nos ayudes a llegar a más personas y conozcan el cultivo de los calarios Te invito a que te suscribas al canal para demostrarle al mundo Que hay muchas personas, que somos muchas las personas Que nos interesamos por el cuidado del medio ambiente Y que amamos la naturaleza Y así intentar fomentar unos buenos hábitos Para solucionar estos problemas que existen lamentablemente hoy en día Yo me despido mandándole un cariñoso saludo Y un abrazo a mi abuelito Marcelino Por el cual creo que en mi ADN está Que me gusten las plantas Que tengas un excelente día abuelito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.